Y entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué tienen ganas de hacer? A ver, vamos. No, yo te quiero decir algo, no, no. Volvé a entrar, volvé a entrar, volvé a entrar. Siempre estás tarde, bicho, perdóname. Siempre estás ahí parado, estás pelotudeando y nunca entras. Entrá de nuevo y entrá bien. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora no sé. ¿Y ahora qué pasa? ¿A mí me encantaría comer una cosita? Otra vez. ¡Oh! ¿Confirmo el chisme o eso? ¡Vamos a todos! Confirme el chisme, confirme el chisme. Antes de que me echen a la miel, confirme el chisme.